Le digo, hay evidencia y demás, estoy yendo a tribunales, no entiendo por qué el borrado del canal ese. Justo lo hacen cuando demuestro que están diferentes... No es raro porque es algo internacional, ¿viste? ¿Te respondieron? Está en español igual, te hablan en español. Sí, sí, claro, pero no es que la Argentina tiene una sed acá de YouTube, ¿lo entendió? Claro, pero es muy extraño lo que borraron, o sea, borraron todo lo que tiene que ver con que demuestro que hay un pacto multipolítico y mediático para instalar la deuda internacional y la derecha, y borraron los archivos donde mi viejo, por ejemplo, está en un programa de radio con Mariela Marcote. Y donde mi abuela lo denuncia a él y yo lo denuncio a él. Borraron todos los archivos para proteger a gente puntual para que pacte con otra. Y borran los de la Fiscalía de Beruti cuando gente de izquierda pacta con la comunera del macrismo. O sea, estás tapando cómo conciliaste el pedido de deuda externa, ¿no estás? ¿Qué te voy a decir?